Miércoles, ombliguito de la semana, vamos a conectar con la congresista María Elvira Salazar por el Estado de la Florida, distrito 27. Congresista, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, siempre un gusto en estar en este programa. Siempre es bueno escuchar tu voz y, bueno, por la gente del Estado de la Florida y también por aquellos que no tienen voz, el pueblo oprimido, obviamente, de Cuba, que tanta ayuda necesita desde hace muchísimo tiempo y ahora más que nunca. ¿Tienes un nuevo proyecto que vienes a anunciar esta mañana, congresista? Cuéntanos, ¿de qué se trata? Es un proyecto de ley que estoy presentando que se llama la ley dignidad, porque eso es lo que necesita nuestra gente. En este país hay tres grandes problemas, el problema de la economía, el problema de la frontera y el problema de los inmigrantes y de los indocumentados. Lo que está pasando en la frontera a los que más nos afectan es a nosotros, a los latinos, a los hispanos, browns, que somos la población, la minoría más importante de esta nación. ¿Y por qué digo que es a los que más nos afectan? Porque es una vergüenza lo que está pasando, que ahora los carteles mexicanos sean los que están controlando el fentineli, que la gente, el pueblo americano escuche que nos estamos colando en masa. ¿Y qué pasa con la gente que está adentro, los dreamers, los DACA, los TPS, los padres? ¿Qué pasa con esa gente que llevan años esperando algún tipo de legalidad? Entonces, por eso, aquí lo que hay que hacer es cerrar la frontera, porque nosotros no queremos entrar ilegal, nosotros queremos entrar de una manera legal y darle dignidad a la gente que está adentro. Por eso se llama mi proyecto de dignidad. Porque también otra cosa que hay que recalcar, y yo quiero que la gente se acuerde, es que el Partido Demócrata, que es el que está en este momento en el poder, ha prometido durante 30 años que va a venir una reforma migratoria, que entonces va a venir el pasto, el pasto, citizenship, la ciudadanía. Tú lo has oído. Yo no estoy siendo partidista, yo estoy diciendo lo que es. En los últimos 30 años hay un partido político que ha prometido la seca y la meca y no ha hecho nada. Por eso es la primera vez que el Partido Republicano, a través mío, de una cubanita, hispanita, latinita, del sur de la Florida, llega al Congreso Federal y presenta este proyecto que se llama Dignidad, para darle dignidad a la gente que está agachando la cabeza, para darle dignidad a la gente que vive en la oscuridad, que son cientos de miles de los que te escuchan a ti y que son gente que conocen muy bien lo que es tener que vivir escondidas. Entonces, ¿qué hacemos con este proyecto de ley? Pues le decimos salga de la oscuridad y después de un periodo de 10 años, si tú quieres ser americano, entonces entras en el programa de la redención. Pero en este momento vives en dignidad. Puedes ir a enterrar tus muertos, puedes ir a Navidad a México si quieres, o a Tegucigalpa o a Guatemala. Puedes pagar impuestos, comprarte una casa, criar a tus hijos, trabajar, trabajar como todo el mundo y poder disfrutar del fruto de la tierra prometida, que es a la que todos vinimos. Entonces, eso es así a grandes rasgos, es un proyecto de ley de reforma migratoria completa, que no solamente le ayuda, nos cierra la frontera, pero la última cosa y ahora me hace preguntas. En este país, la comunidad empresarial, the business community, está necesitada de manos. Aquí hay 10 millones de trabajo y no hay gente para llenarlo. Entonces, nosotros tenemos 11 millones, 12, 13 indocumentados, no importa. Esa gente se puede convertir inmediatamente en un workforce reliable, predecible, que va a ir a trabajar todos los lunes por la mañana, que va a ir a piscar en los campos, que va a ir a limpiar los hoteles. Nosotros sabemos quiénes son nuestra gente. Entonces, no solamente le estamos dando la dignidad a nuestra gente, sino estamos ayudando a la comunidad empresarial americana. Y a la misma vez, estamos cerrando la frontera para que no entren más delincuentes que los que vienen es a nuestros barrios a violar a nuestras hijas. Congresista, primero, antes que todo, aplaudo este esfuerzo. Es justo y necesario. Todo país, todo país obviamente tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y la inmigración. Los Estados Unidos están completamente fuera de control. Pero como bien lo has mencionado, esto no es algo nuevo. Esto es algo que tanto los demócratas como los republicanos han prometido en el pasado arreglar. Y hasta a veces yo me hago la pregunta, ¿no será esto? ¿Estará roto el sistema a propósito para que los partidos y diferentes políticos y diferentes lados se beneficien de esto? Porque esto me hace recordar. Vuelvo, repito, creo que el esfuerzo es buenísimo y te lo aplaudo. Pero me hace recordar a este arreglo del Gang of Eight del año 2013. El senador Marcos Rubio, que él me llevó personalmente al Capitolio, me sentó en su oficina, fuimos a desayunar en el Capitolio. Me explicó todo este plan. Fue un plan de reforma migratoria bipartidaria. Incluso lo apoyaron los 14, recuerdo bien, eran 14 republicanos y todos, todos los demócratas en ese momento votaron a favor de esto. ¿Por qué eso no funcionó? ¿Y cuál es la diferencia de esa reforma de Marcos Rubio, ese grupo bipartidista del año 2013 y lo que presenta ahora la congresista María Elvira Salazar, su ley dignidad? Muy buena, muy buena pregunta. Son tiempos diferentes, Enrique. Son tiempos diferentes. Sabemos que el problema migratorio ha tenido altos y bajos desde Ronald Reagan, que fue el último presidente que le dio a nuestra comunidad algún tipo de legalidad. Entonces, aquí hay fuerzas encontradas y vamos específicamente a hablar de los demócratas, que son los que más han prometido. Y porque yo me baso en las promesas. Ahí estábamos el presidente Obama en el 2008, que dijo que en los primeros 100 días de su administración iba a haber una reforma migratoria. ¿Qué hizo? Le regaló ese capital político a Obamacare. Esa es la verdad. ¿Qué pasó después con el presidente Biden? Vamos a fast forward. Aquí estamos el 2020. El presidente Biden, ¿qué dice? Presidente que gana junto conmigo. El que está en la Casa Blanca, según la elección de los votantes. Perfecto. Dijo que en los primeros 100 días de su administración iba a haber una reforma migratoria. ¿Qué pasó? Ahora están hablando de child care, de elderly care, del BBB, se olvidaron de los hispanos. Entonces, yo sé, y como tú también, que hay cientos de miles, millones de personas con la cabeza agacha. Y ya no más. Entonces, esa gente son las que tienen que decirle a sus amigos y a sus hermanos de que hay que votar por el partido que te resuelve tu problema, no el que te está bla, 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 bla. Y por eso yo le estoy dando la oportunidad a nuestros hermanos hispanos y al partido republicano de presentar dignidad para que vea que nosotros no somos racistas, para que vea que nosotros también tenemos que el monopolio de la compasión no está en las manos de los demócratas. Está en las manos de aquel oficial electo, como yo, una servidora que quiere servir a nuestra comunidad. Mira, esperemos que como los tiempos son diferentes, ha pasado un COVID que antes no había. Ha pasado este problema del supply chain, que no hay, los anaqueles en Costco están, y en Walmart están vacíos. Que sabemos que hay cientos de miles, que la necesidad de manos es inmensa. Que el farming industry, la industria de agricultura, necesita la gente piscando, porque si los hispanos dejan de piscar, los americanos no tienen comida en su mesa. Y no hay casa para, no hay quien construya la casa y no hay quien limpia los patios y no hay quien ayude en los hoteles. Entonces, estos son otros tiempos. Y este es el partido republicano tomando la iniciativa y diciéndole a los demócratas, join. Y por eso te pido, tú que tienes una vasta audiencia, que todo el mundo que me está escuchando levante el teléfono y llame a su representante. No importa quién sea, demócrata, republicano, independiente, da lo mismo. Que llamen a su congresista y le digan, nosotros queremos dignidad. Esa es la mejor ayuda porque yo soy una sola. Llevo un año escribiendo este proyecto de ley, alcánzamelo para poder enseñárselo aquí a la audiencia. Un año, son 500 páginas. ¿Y qué es lo que he hecho? Míralo aquí. ¿Qué es lo que he hecho? Son 500 páginas de un proyecto de ley inmenso. ¿Y qué es lo que esto incluye? Proyectos de ley que han pasado en la Cámara de Representantes los demócratas, los republicanos. Aquí está la agricultura, aquí están los dreamers, aquí está, aquí hay para todo el mundo. Porque lo que yo tengo un equipo extraordinario que se dedicó durante todo este año a recopilar lo que ya ha pasado, lo que ya ha sido aprobado, para que nadie diga, no, esto es del uno, esto es del otro. No, esto es de los, esto es de los americanos, para nuestro pueblo al que nosotros servimos. 500 páginas, 500 páginas, y es la primera vez en la historia moderna, y me siento orgullosa de decir esto, es la primera vez en la historia moderna que un miembro de la clase freshman, quiero decir, los que acabamos de llegar, escribe sola un proyecto de ley de esta magnitud sin la ayuda de ningún comité y sin la ayuda de más nadie. ¿Por qué? Porque hay convicción y porque hay deseo de que esa gente que ahora me está escuchando, que está bajando la cabeza, vive en dignidad. Cualquier cosa que sea para impulsar, para arreglar la inmigración que tenemos, el problema y el dolor de cabeza y el sistema de inmigración que obviamente está roto y que es un grave problema, serio problema en nuestro país, yo creo que es muy bueno y deberíamos de prestar atención y sumarnos y unirnos a eso. Pero quiero hablar de eso, de la unión, la retórica congresista. Tú y yo nos conocemos hace muchísimos años, antes de que tú entraras a la política también incluso, sabemos lo que es tener diferencias. Jamás en mi vida he vivido, me ha tocado vivir con tanta división y tanta retórica negativa, tanto el de la derecha a la izquierda y las voces más radicales son las que más están sonando, la gente que está en el medio, que son gente que, mi padre, como yo me crié en este país y mi padre siempre me dijo, este país siempre le ha ido bien en el medio, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Pero para aquellos que nada más escuchan los talking points de ustedes, los políticos, con todo el respeto congresista, pero que sí, lo mejor para este país son los republicanos, lo peor son los demócratas y los demócratas dicen todo lo contrario. ¿Dónde está el punto en esto? ¿Hasta dónde vamos a quedar? ¿Dónde está el punto medio donde we can agree to disagree y hacer el bien? Porque hay republicanos buenos y hay demócratas buenos, igual que hay demócratas muy exagerados y demasiado izquierda, que cuando hablan nos espantan, igual que hay republicanos en este momento que son demasiado radicales a la derecha, que también da tanto miedo como la gente que está en far left, muy a la izquierda también. ¿Dónde está el punto medio? Lo que nos preguntamos muchos en el país. Y yo estoy en ese punto medio y hay mucha gente, como tú dices, noble dentro del Partido Demócrata, que también está azorado, que están espantados con esa parte tan izquierda socialista dentro del Partido Demócrata. Mira, yo pienso que este es un momento histórico muy peligroso, pero como tú le estás diciendo nosotros venimos, nosotros tú y yo, nosotros somos primera generación americanos, nuestros padres son refugiados políticos. Y desgraciadamente esa gente, ese grupo de los cubanos americanos, los nicaragüenses, los venezolanos, saben que hay una gran amenaza, más allá de las divisiones internas políticas de este país, que se llama el socialismo. Y para mí ese es el gran problema que hay en este momento. Nosotros podemos enfrentar radicales de cada bando, pero siempre dentro de la armonía y de las estructuras y de la base americana, que es economía de mercado, que es que este país es bueno, de que este país te ofrece las oportunidades. Nosotros siempre podemos, nosotros los republicanos, siempre podemos, aún los de mayor, los más a la derecha dentro de mi partido y los más a la izquierda dentro del Partido Demócrata, que son los liberales, siempre se ha podido traer una armonía mientras que estamos todos de acuerdo en que las reglas del juego son las reglas americanas. Donde yo veo que aquí ahora hay un gran cambio y es donde está el gran peligro, es que hay un grupo radical socialista dentro del Partido Demócrata, que quiere cambiar las reglas del juego y que quiere que los Estados Unidos no sean los Estados Unidos que nosotros conocemos. Y hasta los liberales, muchos liberales dentro del Partido Demócrata le tienen miedo a los socialistas, por eso son radicales marxistas y ahí es donde viene el problema. Para mí ese es el gran enemigo primero y después entonces, una vez que ya hayamos resuelto ese problema donde la ideología no está en cuestión y donde no estamos negociando si los Estados Unidos es bueno o no. Entonces ahí después ya se puede negociar dentro de los republicanos, los que son más hacia la derecha, pero como te digo, siempre dentro de una misma, dentro de una misma sombrilla, pero esa sombrilla ahora está en peligro. Y yo lo estoy viendo cuando hay un grupo dentro del Partido Demócrata y los hermanos demócratas, con todo respeto, yo quiero que sepan que el partido tiene un gran problema en la ideología. Nosotros puede ser que tengamos discusiones sobre personas. Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de ideologías. Tú no puedes venir ahora a decir, yo hablo por los hispanos porque es el grupo que nosotros pertenecemos, de que este país es malo y que los blancos son malos. No, bueno, no todos los blancos son buenos, pero mucha de nuestra gente que están piscando y que están limpiando. Los blancos son los que le han dado el trabajo. Y nosotros sabemos cuando cruzamos la frontera, legal o ilegalmente, que el que te va a venir a dar el trabajo posiblemente sea un blanco. Entonces tú no puedes estar hablando. Quiero decir, esa ideología no puede estar atacando a ese grupo de gente que todos son malos y que entonces nuestra historia ha sido tan mala que hay que borrar lo de los libros. No, no, es que aquí no hay santo. La historia es como es. Hubo aciertos y hubo desaciertos, pero sigamos para adelante y vamos a seguir mejorando el sistema, no destruirlo. Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Que evolucione el sistema, no una revolución. ¿Qué tan preocupada estás? Que los enemigos de nuestro país se están organizando, tanto Putin con Díaz-Canel y otro y la China, mientras que nosotros aquí en casa no estamos entre los republicanos y los demócratas aquí jugando Togo Ward y nuestros enemigos fortaleciéndose. You got it. Porque esos enemigos son socialistas, fíjate. Tanto la China comunista como Putin, que es teócrata. No, no es teócrata. Es un tirano. Son gente que no juega la base, que no tiene la base democrática de economía de mercado y de libertad y de base y de instituciones que tenemos nosotros. Entonces nosotros estamos efectivamente hablando de todo esto que estamos hablando en el Congreso Federal y la administración Biden, donde verdaderamente ha tenido grandes desaciertos. Independientemente que lo diga una republicana, tú no puedes salir de Afganistán como saliste. Tú no puedes tener la inflación que tienes. Tú no puedes hacer eso porque... Pero era un plan que ya había, ya había previo presidente Trump y había aprobado. Sí, sí, el presidente Trump lo había aprobado, pero había dicho tú dejas siete mil tropitas allí para que los enemigos no se alevestren mucho y deja otros cinco mil por acá y sal despacito y no deja a ningún americano. Yo no te digo que no, pero también... Y dejamos ahora un vacío ahí. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ir paulatinamente. Es como quitarle el oxígeno a un enfermo y mira lo que está pasando. Entonces eso no se hace así. Es cierto que había un plan ya firmado. Había que salir de Afganistán, pero de una manera ordenada y sin dejar a tu gente atrás. Creo yo, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Y la inflación? ¿Cómo que estamos en la inflación más grande de los últimos 30 años? Pero ¿y por qué? Bueno, porque ahora nuevamente somos dependientes del petróleo de la Arabia Saudita. Pero si nosotros éramos autos suficientes y estaba un peso en 50 al galón. Ah, no, pero entonces... Ok, está bien. Yo sé que hay que ir a climate change, pero vamos a hacer las cosas paulatinamente porque la industria de la energía es necesaria para nosotros arrancar el carro y para que arranque la fábrica donde estamos trabajando. No es así. Entonces, la inflación es un impuesto a todo el mundo. Desde el que va a comprar a Walmart hasta el que va a comprar a Louis Vuitton. Para todo el mundo. Y más, lo paga más el que sí, el que está abajo, que es el que tiene menos peso para poder comprar las mismas cosas. La leche, el huevo, la gasolina, la renta, los zapatos, los uniformes y la tecnología. Entonces, está hasta aquí. Ese que nos está escuchando. No, no, claro. ¿Y por qué? Si hace tres años tenía el bolsillo lleno, el dueño de la fábrica le había dado un bonito y estaba ganando más reales y estaba ganando mejor y tenía un mejor sueldo. Pero seamos justos. Todo pasa por el bolsillo. Pero seamos justos. Tampoco había una pandemia a nivel global, ¿no? El COVID que afectó a todo el mundo. Y la inflación, la inflación la estamos viendo y lo estamos sufriendo aquí en los Estados Unidos. Pero esto es a nivel global también. O sea, es mundial también. Pero, pero los Estados Unidos es la economía que siempre lidera, lidera el plan económico del mundo. Entonces, nosotros es cierto de que hubo una cerrazón. Pero bueno, entonces ahora no impongas, no le impongas a las compañías y a los camioneros que se tienen que poner una vacuna. Bueno, todo el mundo se da con la vacuna. Yo me he puesto tres vacunas. Pero si usted no se la quiere poner, no se la ponga. Porque es que esa es la base de la de la democracia americana. Entonces ese camionero y así se multiplica. Dice uno, pues ahora yo no voy a trabajar. Entonces el problema es de que no hay gente trabajando por el supply chain que también están imponiendo. Congresista, la vagancia que existe actualmente donde la gente no quiere. Yo entiendo que existe la gran renuncia, no? La gente se está evaluando, evaluando sus finanzas, sus casas, sus carreras quizás están volviendo a decir, bueno, no me gusta este campo donde estoy estudiando o donde estoy trabajando y quiero vivir de esta manera. Hemos visto que desde casa podemos hacer muchísimo más, no? Después de la durante la pandemia. Pero este este nivel de vagancia. Bueno, pero es que la vagancia viene cuando el cuando te llega, cuando te llega el cheque de gratis. Pero eso ya no se había acabado, que se acababa en octubre del mes pasado. Esa ayuda a tu continúa llegando. Sí, continúa llegando, pero lo que pasa es que aquí en este congreso, el año 2020 por el COVID se 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 anunció o se envió o se firmó trillones de dólares bajo la administración del presidente Trump. Y ahora cuando llegó el presidente Biden, que es cuando entro yo, uno punto nueve trillones de dólares más. Entonces hay una cantidad de plata en la economía que le está llegando a la gente directa e indirectamente. Este es parte del plan, el Build Back Better, verdad? Que el cual tú no estás de acuerdo. Nunca, nunca, nunca. El Build Back Better nunca pasó el congreso, pero yo no estoy hablando, yo estoy hablando del primero, que sí pasó uno punto nueve trillones al principio enero, febrero cuando entró Biden, porque todavía venía el efecto del. Pero también es ya esa plata, ese uno punto nueve sobraba porque es lo que tú dices. La gente sí tenía miedo para la pandemia, obviamente, pero ya cuando ves que te puedes poner la máscara, que te puedes poner la vacuna, que puedes estar a seis pies, que no tienes que estar tan cerca de la gente, vete a trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero si tú no lo has visto, donde hay mucha gente a las cafeterías en todas partes de esta nación, help wanted, ¿por qué? Y entonces el que va a trabajar tiene que trabajar doble, por el mismo precio. Porque no tiene un compañero al lado que lo ayude, porque no hay nadie que quiera trabajar. Si tú lo sabes, en cualquier cafetería, en cualquier body shop, en el aeropuerto, en todas partes, eso es dinero gratis. Y eso no es este país, porque nosotros los inmigrantes venimos a este país porque sabemos que tenemos la oportunidad. Tenemos uno de cada cinco nuevos negocios que se forman en los Estados Unidos. Uno de cada cinco es de alguien como nosotros. Mencionaste las máscaras y me alegro mucho. Israel ha sido uno de los países que ha liderado esta cuestión de las investigaciones del COVID y acaban de quitarlo. Lo celebraron en las clases, se han visto los videos en las redes sociales en estos días también. Niños en las clases quitándose la máscara, ya compartiendo el mismo aire, gracias a Dios. Y ojalá que, bueno, que nuestro país siga eso y que se acabe toda esta guerra que ha existido también. Sí, pero también tenemos muchos intereses creados. Ahí está la unión de maestros. Que la unión de maestros le conviene. Me perdona por la unión de maestros, pero la realidad es que la unión de maestros tiene que estar pensando primero en los niños, no en sus intereses. Y en la parte oeste donde tu programa llega, en Los Ángeles, en toda esa parte oeste, por favor. Entonces, son los hispanos que lideran y que dominan Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona. Somos muchos nosotros. Es hora que ya nos levantemos la voz y le digamos no más a los intereses creados. Tú vota por el que te conviene y tú vota por el que te representa. Esa es mi ilusión y mi esperanza de poder llevar este mensaje a los 60 millones de hispanos, el 20% de la población americana. Y lo estoy haciendo otra vez tuyo. Así que gracias por esta oportunidad. Noita, te doy gracias a ti por tu tiempo. Sé que es valioso y por anunciarlo aquí conmigo. Congresista, para cerrar aquí tu mensaje para aquellos latinos que viven en otros estados que dicen qué hace esta cubana americana, congresista del estado de la Florida, hablando de esta ley, esta ley de dignidad. ¿Qué le quieres decir a ese hermano latino? Mira, claro y específicamente es el que estoy hablando al mexicano, al nicaragüense, al chapín, al catracho, al guanaco, al nica y al tico. Yo viví en Centroamérica, yo fui corresponsal de guerra y viví en El Salvador, iba a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala. Los conozco muy bien a todos los centroamericanos. Viví entre ellos y verdaderamente son como si fuera mi familia. Y por eso estoy haciendo esto, porque esa esencia de vivir en Centroamérica, de cubrir la guerra de El Salvador, de ir a Nicaragua, de ir a Honduras, de ir a Guatemala, la tengo en mi memoria celular. Y por eso me siento, independientemente de que no tuve el beneficio de haber nacido en Centroamérica. Pero me siento que puedo ser una gran embajadora de esa gente que conozco muy bien. Y decirle a mi partido, es hora, ya que le mande la invitación de bienvenida a esa población que tanto lo necesita, que haya una voz que lo represente. Que Dios me ayude. Tú y yo somos cubanoamericanos, que cantamos el himno nacional de los Estados Unidos, el Pledge of Allegiance, lo sabemos de memoria con los ojos cerrados y también cantamos la Guantanamera y el himno de Cuba. Tenemos amor por ambas banderas. Yo te pido, como en la posición que estás, yo sé que la pasión te corre por las venas y a veces por el café cubano que tomamos también. Somos personas muy apasionadas. Y yo sé, y conozco tu corazón, porque te conozco antes de que llegaras a la posición en cual te encuentras en este momento, donde tienes un superpoder. De hacer una gran diferencia. De trabajar por la unión, la unión de los partidos y de este país. Hay gente que está mirando la bandera americana con otros ojos. No son los mismos ojos con que la veían antes. Hay mucha preocupación. Hay familias que se han, familiares que se han dejado de hablar por la política, por partidos. Es demasiado feo esa división. Yo le pido a, te pido a ti, y le pido a todos los que están en esta posición tan sagrada, de que han pedido nuestro voto, si que hemos puesto en estas posiciones de liderazgo. No solamente que lideren con lo correcto y que hagan lo correcto por la democracia y por nuestras banderas y nuestros derechos aquí, pero que hagan lo mejor posible para unirnos y no dividirnos. Congresista Marielmira Salazar, gracias por tu tiempo. Mi cariño a ti y gracias a todos. Gracias.